Sí, buenas noches, mi nombre es Adalí Marín Sánchez, soy el instructor de Muay Thai y de MMA aquí en la Academia Tianjaua. Tengo alrededor de cuatro años como maestro, incursioné a esto, pues gracias a muchas disciplinas, empecé desde lo que es box, luego me metí a lo que es kidboxing, enseguida al Muay Thai, también entrené algo de lucha. Son artes marciales misas, tengo de diferentes estilos, pero más es por las peleas de Muay Thai que tuve. Los horarios de aquí son de 8 a 2 y en la tarde de 5 a 10 de la noche, lo que es de lunes a viernes. El sábado también se abre de 8 a 2 de la tarde, nos encontramos en Avenida Tazanos 1129A. Aquí puedes venir a aprender lo que son la defensa del Muay Thai, más que nada es una disciplina como estilo de vida. ¿Por qué? Porque te hace conocerte a ti mismo, te hace proyectarte más hacia ser una buena persona, te cultiva mucho, te sensibiliza mucho, te da buenas experiencias. Yo tengo varias peleas, varias etapas de mi vida que me han llevado a autoconocerme. Gracias porque he tenido varios pilares, varios maestros aquí en Guadalajara que me inculcaron esto. Y gracias a Dios ha estado creciendo. Vuelvo a repetir, tengo alrededor de cuatro años como instructor. De conocer este arte, tengo alrededor de unos 15 años más o menos. Y me avanzo mucho, mi estilo es más striking, más al Muay Thai. Me gusta también el MMA, obviamente, también les damos clase de MMA. Somos tres personas. Y aquí no hay como un código. El lugar está abierto, gente que quiera conocernos, estamos aquí para apoyarlos, para sacar lo mejor de ellos. Ya sea tanto mentalmente. Ahorita que está muy de moda el bullying, pues aquí es algo como para sacarlo. Si están estresados, si están pensando cosas que no, pueden venir aquí a descargarse. Y aquí estamos con gusto de los ataúdicos. A mis maestros fueron Francisco Ayón, un pionero aquí en Guadalajara. A la vez estoy orgulloso de él porque me forjó en muchas cosas, sacó lo mejor de mí. También fue Vicente. Y mi último maestro, que le debo también muchas cosas que me ha enseñado, Guillermo Gómez, Memo Gómez, muy buen peleador. El teléfono de la Academia es 3318-32-1987. Para cualquier duda, sugerencia o algo que quieran informes, estamos a sus órdenes. De antemano les agradezco todo su tiempo. Su tiempo. Su tiempo.